que hay creo que está creo que sí está 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 dando perfecto tan mal de acuerdo muy bien estamos aquí en la parte 2 de resident evil 2 remake estamos en lo que sería creo que me equivoqué de de fondo capture de la cosa que no era ahora sí perfecto vamos a empezar la historia ahora pero en una partida 2 vamos a jugar con que dejar mi estándar nomás no me quiero complicar mucho encima el tema de espacios aquí es así que vamos a empezar y a ver qué sucede así estoy sabes que estaré bien volveré en cuanto encuentre a gris yo me pregunto a quién estaría hablando con respecto a que crisa perdió sea lo único que no llego a entender yo de por medio no dispare al suelo al suelo ah olvidé los trajes vamos me olvidé los trajes que idiota qué está pasando no lo sé espero que nos lo expliquen en la comisaría señor Kennedy para usted señorita señorita le recuerdo todavía no me pica tanto el brazo de acuerdo estamos jugando con la parte 2 que sería Claire desde el punto del día desde el punto de vista ha puesto el lío en el a uno sigue tú te veré en la comisaría tenga balazo en la cara o sea eso sí es un puntazo de sonido la verdad ya veré si es que hago completa la campaña de de Claire que no es muy larga la partida 2 dentro de todo es un poquito más corta creo yo pero se disfruta se disfruta además ahora sale con el traje de la motociclista de la 47 ok perfecto no me quejo no me quejo vamos con Claire nuestro inventario es más reducido que la mía verdad seguro que has llegado antes batería estamos con batería full perfecto vamos a jugar vamos a ver qué tal se nos mueve el control esta vez por aquí no podemos abrir tenemos que llegar hasta acá acá hay una hierba roja la cual conviene agarrar y acá hay una hierba morada que podemos combinar y ya tenemos una dupla aquí está el cortacadenas y llegamos a esta parte donde es cuando ocurre el incidente o sea cuando Leon ya está dentro de la comisaría y este le digo con el trajecito como no con el trajecito como soy un reverente hijo de puta voy a dejar estos trajes hasta el final voy a ver cuál es la reacción que generan por medio me parece muy gracioso como lo te permiten cambiarle me alegro de verte como estás ese helicóptero salió de la nada supongo que no tendrás una llave en uno de esos bolsillos por desgracia porque básicamente el juego está casi igual solo por el hecho de que ahora Mr. X está más activo pero Mr. X no durará mucho porque básicamente aquí nos encontramos con un enemigo mucho más jodido que es la subevolución de Birkel deberías irte ya no te preocupes por mí cuídate también Kler, debes irte ya ok, aquí hay que pelar carrera claro que sí si nos adelantamos bien podemos llegar aquí podemos usar la pinza que creo que solo hay dos puntos aquí para usar la pinza y aquí está el revólver que este revólver es sin duda una cosa pero full de tamer o sea a ver asignación vamos a ponerlo aquí perfecto ahí y a ver aquí tenemos un poco de munición para ese revólver el que se revólver puede llevar seis balas la samurai jets de Albert que no tiene mucha utilidad ahí está ahí está el único tema que tiene esta arma es que es muy lenta para disparar vamos a evitar estos zombies porque el mayor problema que tenemos es el gordeño dado que el gordeño nunca te deja tranquilo vamos a usar aquí esto perfecto eso ya podemos abrir y podemos tirar la llave de la compuerta porque ya no nos hace falta que dicho sea de paso es la mejor forma de avanzar rápido en esto vamos a agarrar más munición del revólver que es recontra útil aquí hay que tener cuidado porque está el zombie de piso aquí volvemos a usar las pinzas sin duda todo aquí es mucho más rápido o sea literal vamos a ponerle la trabita a la ventana para que no nos jode el zombie le agarramos un poco más de munición vamos a encargarnos de ese zombie pero aquí hay algo más a ver ah bien pólvora el único problema que tiene este revólver es la recarga no más ahí está vamos a agarrar una manipulada vamos a combinar con esto que esto nos da munición de lanzagranitos vamos a quitar vamos a ver aquí había más munición perfecto aquí hay otras tablas pero de momento vamos a vamos a vamos a equipar vamos a revisar aquí a ver si había algo no muchas veces se me suelen pasar cosas en las repitencias es que sea el nombre más claro del mundo me pasa genial hay un spray y no lo puedo chupar joder zombie joder tu madre vamos a ir oh cierto no agarré la madera pedazo de tortura china que no agarrara la madera y que me pase esto o sea empezamos a meter cosas en el baúl para que no de cosas no me tire nada no me tire no tiran nada voy a tirar esto acá esto acá así por lo menos liberamos dos espacios otra hierba aquí aquí para guardar más más munición perfecto munición especial que ya tenemos lleno el inventario otra vez maldita sea pedazo de de cornamusa voladora esas esos equipos no me van a hacer falta de momento perfecto y según recuerdo esta área no la puedo usar porque esta área correspondería a Leon si me equivoco uy salió un mensaje enorme que onda bros hola franco como estáis sabes un allanamiento al lado de mi casa mis vecinos son ladrones y bueno pudieron atrapar a alguno que otro pero no a todos y un chavo que fue a re nazi le estaban persiguiendo en el el nazi se subió al techo de mi vecino y saltó de mi terraza y después se subió al techo de o sea ok entiendo que el tipo quiso escapar con todas las de la fuerza por lo visto te lo voy a reconocer menuda castrolocura que ha pasado ahí que cagada que estás jodida y lo peor es que esta zona se va a plagar después vamos a ver dios romperle las piernas a un zombie es jodido ahí está perfecto voy a ir al baño a tomar esa aquí esta cosa ahí está perfecto y todo yo todo tranquilo hey así nos pasan a muchos o sea yo en el barrio he tenido a vecinos pobre que me acuerdo que en una época fea cuando había muchos asaltos en el barrio me acuerdo que había vecinos parados en las tapias de las casas disparados era una cosa de locos ¿hay alguien aquí? Dios ¿cómo está? ¿cuánta cosa puede haber aquí? a ver vamos a agarrar el etiqueto genial aquí está Mister X haciendo su vuelta pasillera pedazo de mierda esta arma no es mala pero es muy lenta para la recarga y todavía no puedo guardar así que ahí está bien a ver aquí empieza la parte litrandosa del juego que implica buscar las combinaciones de las mierdas de de las piezas de estos porque al final en cada estatua cambia la ruta B es corona antorcha paloma a ver gorola antorcha paloma perfecto perfecto le metemos la primera ahí está no evitamos la escena le cortamos la gamba al fiambi bien ya tenemos para combinar la hierba ahí está un poquito más de munición genial no tengo trabas para usar así que estoy un poco jodido he de decir y estoy seguro de que los leakers me van a estar esperando como de costumbre porque tiene la chica lol fitness básicamente me dio curiosidad el traje de motorista porque era uno de los diseños originales del juego que nunca se usó en la versión final dios me va a matar metete no me había dado cuenta que estaba ahí a ver vamos a usar la tenaza por última vez así creo que ya cortamos todas las cadenas importantes a ver si ya podemos descartar la tenaza tenemos tenemos el detonator para arriba otra hierba una tabla un seguro otra granada me estoy forrando granada la verdad estoy en attention pero creo poder seguir apunta la pierna Claire bueno le corte un tobillo tiene que servir de algo a ver este perfecto una gamba menos bien aquí puedo marcar a ver era 109 todavía tengo que buscar las fichas bien a ver 106 perfecto 0 que no será mucho pero algo es algo pero es algo a ver genial no tengo espacio bueno me voy a tomar una curación un poco bastante ahí está perfecto aquí está el lanzagranadas de Claire la otra morrera la mierda y media bien vamos por el otro suelta 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 montón de mierda pedazo bien aquí había otra polvorilla a ver aquí había una mejora para la pistola según recuerdo pero aquí hay algo más importante que es esto si no me equivoco las bóvedas si mal no me acuerdo del juego trabajaban de la misma forma tanto en el primero como en el segundo así que no había peligro de que cambiaran o de que se modificara algo en sí entonces la primer caja fuerte es era 9 izquierda era 9 izquierda 9 izquierda 15 derecha 7 izquierda ahí está y lo bueno es que acá había la segunda morrera la cual venía perfecto para agarrar los ítems que venían a estar aquí ahora en este sitio estaba acá lo de la trampa aquí era ned ned si no mal me acuerdo ahí está y de este lado era m g m g m g m g m g m g perfecto y teníamos la primer mejora de esta pistola la cual era un tambor especial para las recargas muy bien no muy difícil hay puntos a seguir como en todo juego así que vamos a ir evolucionando de a poquito como en la otra línea de tiempo bien ya el otro pajú se despertó creo le cortamos una gamba para que no joda ahí está tomamos la pólvora creo que por aquí había una hierba no no había una hierba ok este cruzaba pero a ver vamos a ver si lo podemos eliminar rápido no solo lo noqueamos lástima lástima adentro ah se cagaron bien había aquí había algo bien un poco más de munición perfecto no me gusta desperdiciar tanta pero bueno muchas veces no queda de otra prefiero romperle las piernas a los zombies caras de culo para que no me jodan que ser perseguido todo el maldito rato guardar guardar perfecto a ver combinar no esto no vamos a meter esta a ver que salía de la blanca no puedo recordar a ver más munición para la de cosas bueno ya que si encuentro otra pólvora por lo menos tendré para para la munición normal se nota que empiezas con poca munición o sea es increíble lo rastrero que es el juego en ese sentido ah bueno no es como que fuera la primera vez que el juego hace algo así de estúpido de tirarte en una zona donde literalmente no hay nada de munición simplemente tienes lo que se necesita para sobrevivir y punto chao esto ok a ver agarramos esta hierbita ya la vamos a combinar con otra ok detrás del primero estaba la foto normal que todos sabemos cual era ahora combinamos vamos a poner esto y esto entonces combinamos con la ahí está perfecto lo metemos aquí nos llevamos esta perfecto bien y con todo listo nos vamos a pegar un vuelco ganada lo soy perdón pero necesito la munición y tal vez la llame esta sigue siendo cap a ver cap ahí está perfecto que no cambien nada ah bueno esta es la de fuego más de fuego joder bueno la caja ornamentada que no esperaba para nada bueno metemos aquí la valvulita para cortar el paso de coso muy bien ahí está bueno ya me quedé sin munición ay hijo de tu perra madre un amigo tenía razón a veces evitarlos es mejor tal vez te lleves un mordisco pero bueno ahí está esta era de era de de DCM DCM perfecto y acá ahí está la primer llave bien obviamente voy a regresarme sé que no debería hacerlo porque no tengo munición de ningún arma me cago en todo pero voy a regresarme con el motivo de que ah espera espera aquí hay una pólvora podría usarla para fabricarme munición si no me acuerdo aquí habría una ahí está perfecto me va a salvar y aquí había más munición y más equipo no por aquí no estaba esto es en serio bueno habrá que dejarla y pegar el regresado cuando pasemos por la primera parte que todavía tenemos que ir a la otra ah cierto tenemos que ir a la otra zona a recoger eso también tenemos que recoger el como se llama esto no me va a salir el maldito nombre la ah dios mío la la tarjeta para desbloquear lo que nos falta del equipo de munición cierto ahí está perfecto una gamba menos menos problemas ahí está como te quería pistolita como te quería por favor tal vez me haya gastado toda la munición pero valió la pena a ver más pólvora no me quejo mientras más pólvora mejor estoy seguro que salvada que me bueno va a munición bien aquí está lo de la comisaría joder necesito recargar la alarma en el lugar como aquí creo que hay una si como aquí hay una curation vamos a aplicarnos esta ahí está y esta la vamos a a ver espero ah dios que horror esta situación es tan asquerosa tan asquerosa que siempre me pasa lo mismo a ver aquí está ahí está el conector de la batería el informe a ver en todo caso había algo más de valor acá bueno otra granada la cual no viene mal al final me estoy forrando de munición pesada de la otra pero ok digo es necesario a fin de cuentas voy a tener que dejar esta planta aquí porque no tengo más lugar tengo que abrir las dos puertas de abajo todavía diablos adiós no puedo entrar todavía a ver vamos a buscar la del unicornio de la dos a ver de la dos dos y la once por decirlo así extraño que se me haya colgado un poco el directo pero no entiendo por qué estamos hablando de lo mejor a ver porque al final está de ruta a ruta b la ya es uno más a ver león unicornio de la b los dos niños la balanza y el caballito de mar los niños la balanza la balanza y el caballito de mar es que cada ay dios no puede ser a ver estoy inestable no quiero gastar la hierba tampoco tirar nada 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Perfecto! O sea, literal, acabo de bloquearle el paso al putot Easter X y acabo de conseguir el acceso a la ruta B, o sea... Carnero, la lira y el pájaro Carnero... Lira... y pájaro Estoy lleno, como de costumbre Esa bloqueada... Esa bloqueada ha sido... Estupenda, estupendosa Pero... No me puedo arriesgar Tengo las monedas, pero necesito ir a liberar aquello todavía O sea... Necesito ir a liberar... Eh... Voy a dejar el... Cozo este acá porque... Ah, cierto... El libro, el libro... Tengo que salir por la puerta de Cozo abrir... Agarrar eso... ¡Joder! Qué lío con esto de los... De las puertas... Y las idas y las vueltas... O sea... Que literalmente me está comiendo la cabeza... Lo cual no entiendo por qué... De bolsillo... O sea... No entiendo por qué se está trabando tanto el tira... Ah, cierto... Que la gente de abajo está usando las compu también... Ah, yo me olvidé... Yo me olvidé... Yo me olvidé... Yo me olvidé... Que están usando las compu de abajo... Así que... Tengo que hacerlo con la suela de transmisión... Como para ver... Como está la calidad... Voy a dejar esto... Porque al final esto no me sirve... Ni para ver quién dobla el gancho... Para el coso... Bien... Tengo... Voy a dejar esta también... Tengo tres... Una, dos... Balas... Como lo odio al Mr. X... O sea... Literalmente... Me hace sentir... Más en tensión... Que el dichoso... Eh... Nímesis... Y eso que no lo he jugado todavía... Es que no lo hay, me acordó... Mayor dazu... No hay nada. No hay nada. Sí... No hay nada... Élmente le người... Élmente, yo... Me hace cagar Estoy seguro A ver Vamos a agarrar la hierba Y aquí estamos Y había algo más Las cosas Todavía agarramos Bueno Oof Joder Me quedé sin munición Tengo que abrir allá Tomar la tarjeta Cuidarme A ver Me quedan tres espacios Uno lo necesito para la tarjeta A ver Acá está la joya Ay Dios Qué horror Qué horror de situación Porque acaba de caer un puto leaker Y no tengo munición No tengo munición de nada A ver Examinar Vamos a examinar Adiós amigo Ven granada Salvada de ojete Literal A ver Cajas fuertes Cajas fuertes La de la segunda planta Es Seis izquierda Dos derecha Unse izquierda A ver Seis izquierda Dos derecha Unse izquierda A ver Cargador extendido Para el arma Voy a meter Las dos medallas Que me quedan Para ya abrir el paso Y podremos decir Que está completa La primera parte De esta zona No puedo Este tipo Va a ser un cáncer Mobiliario A ver Creo que no puede bajar acá No No puede Perfecto Me ahorro un montón De dolores Y lo mejor Tengo el baúl Oh Dios Que bonito Tengo el baúl Voy a dejar esta mejor aquí Voy a dejar la pólvora aquí Voy a agarrar la caja Voy a combinarla Con la gema Perfecto Tengo la placa usb De policía Baby Ahora Lo que voy a hacer es A ver Voy a dejar Estas dos de munición Acá Perfecto Muy bien Muy bien Bueno Al menos Puedo Joder Tengo que abrir La puerta baja Hola Mister ¿Cómo estás? Genial Justo ahora Me suena un teléfono Oh Dios Qué bonito Oh oh Se enojó Oh Dios Madre mía Qué viaje A ver Voy a pausar aquí Un segundo De coso Para ver cuánto vamos Está bien Como primer episodio Va bien Uf Qué tensión Por favor O sea Literalmente Estoy con los pelos Así O sea Empecé para el orto Gasté un montón De munición al pedo Me mataron fácilmente Un par de veces No En realidad No me han matado Ni una vez todavía Ahí va Joder Jefe Ok gente Lo dejo hasta aquí Como primer episodio De la parte de Claire Y bueno Continuaremos después Con el episodio Muchas gracias Adiós